Tienen ante ustedes un máster peculiar, curioso, porque es un máster muy concreto. Es el máster en Comités de Ética y Bioética de las Organizaciones. Se trata de un curso de titulación de máster que es propio de la UNED, es un título propio de la UNED. ¿A quién va dirigido este máster? Bien, pues es un máster que va dirigido a licenciados, diplomados, graduados en general, pueden ser de Derecho, de Psicología, trabajadores sociales, profesionales de la Sanidad, también les puede interesar mucho y los objetivos de este curso, del máster, van dirigidos en dos ámbitos o tienen dos direcciones. De un lado, lo que pretendemos es dar formación bioética general, por lo tanto, es de interés de todos aquellos que estén interesados en toda la problemática de la ética aplicada a las ciencias de la vida. Pero, por otro lado, también lo que pretende es preparar a los posibles componentes de los diversos comités de ética que puedan existir. Comités de ética asistencial, comités de ética de investigación o incluso comités de ética en centros sociosanitarios, residencias para mayores, etcétera, etcétera. Pero, para seguir este máster, no es imprescindible pertenecer a un comité o pensar que se pueda llegar a pertenecer a ese comité. Solo se necesita, realmente, querer formarse en el campo amplio de la bioética. Otra pregunta que se pueden realizar ustedes es cuál sería la metodología y las actividades que realiza este máster. Bien, en primer lugar, hay que advertirles que el máster se puede seguir totalmente a distancia, con un contacto continuo, eso sí, con los profesores, vía telemática, a través de cursos virtuales y a través de las redes sociales. Por lo tanto, no se requiere ningún tipo de presencialidad. ¿El profesorado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos el profesorado que llevamos este máster? Pues, dentro del equipo docente, estamos integrados profesores, investigadores de diversas universidades españolas y también de distintos centros de investigación. ¿Y qué duración puede tener este máster? Pues, la duración del máster es teóricos dos años, prácticos es año y medio. La duración del máster, por lo tanto, es de dos cursos académicos, podemos decir. Tiene una carga lectiva de 60 créditos, más o menos 600 horas, se inicia en enero y acaba en septiembre del otro año. En el caso de este curso que vamos a iniciar, pues, empezará en enero de 2015 y finaliza en septiembre de 2016. ¿Y cuánto les va a costar a ustedes este máster? Pues, es uno de los másters, que podemos decir, más baratos del mercado. El coste total del curso son 1.680 euros por los dos años. Se pueden abonar en varios plazos y les decía yo al principio que es un máster peculiar. ¿Por qué es un máster peculiar? Es un máster peculiar porque lo normal que se pueden encontrar ustedes en el mercado, en los distintos centros educativos, en este campo, sería un máster en bioética en general o en bioderecho. Bien, nosotros nos hemos querido centrar en los comités de ética, dar herramientas de formación que puedan ser genéricas, como les he dicho al principio, pero que también puedan ser específicas para aquellos profesionales que se integran en uno de estos comités y, por lo tanto, puedan tener los instrumentos necesarios para poder debatir las cuestiones vitales que se van a plantear. Si ustedes necesitan más información, yo, Rafael Junquera, estoy a su disposición en el correo electrónico rjunquera.der.uned.es Y también les digo que, como no, estamos en las redes sociales. Pueden contactar con nosotros y seguirnos en Facebook y en Twitter. Quedamos a su disposición. Muchas gracias por atendernos.